Ya lo decíamos, información de última hora, un vehículo ha arrollado a varias personas al chocar contra el Parlamento de Londres. Usted lo tiene en pantalla, es ese vehículo blanco el cual, si usted ve en la pantalla la parte que está más blanca cuando el vehículo está en marcha y posteriormente choca. Cuéntanos más, Eduardo. Así es, a nivel internacional, el país de España, por lo menos lo que ha recogido de información es que son al menos dos personas las que han resultado heridas tras ser atropelladas, como tú decías, por un vehículo que colisionó contra las barreras de seguridad que rodean el Parlamento Británico. Enseguida ha acudido a la zona numerosas unidades policiales, el conductor de un vehículo particular ha sido arrestado. Esto lo han confirmado las autoridades de inmediato y permanece bajo custodia de la Comisaría del Sur de Londres. Esto lo ha confirmado la Policía Metropolitana, un hombre cercano a los 30 años. Es la descripción que dan. No viajaba con ningún acompañante. Según un comunicado oficial de las Fuerzas de Seguridad, permanece arrestado bajo la sospecha de haber cometido un presunto delito de terrorismo. Esto será algo que las autoridades van a confirmar si es que perdió el control del vehículo o si realmente se trata de un nuevo acto terrorista. Se puede observar en la pantalla, ahí lo tiene usted, el círculo blanco. Cuando viene el vehículo blanco que antes venía bajo el camión y ahí es cuando prácticamente está envistiendo a esas personas. Ahí lo tiene en pantalla. Usted lo puede observar cuando está envistiendo a las personas que van. No lo logramos ver si en bicicleta. Allá venía antes tras el camión blanco. Ahí está. Ingresa a esta área. Continúa. Y justo ahora, en ese instante, es cuando lo vemos como prácticamente enviste a dos o tres personas.